Iniciamos la presente edición informativa con los grupos verdes que están acusando al presidente Danilo Medina de propiciar la impunidad. Ellos están protestando en este momento frente al Palacio Nacional. Hacemos contacto con Daya Sena, ella se encuentra en vivo con nosotros y nos presenta los detalles. Daya, buenas tardes. Muchas gracias, Jim. Efectivamente, tal como adelantas, como han hecho otros colectivos en la República Dominicana, también los organizadores de la Marcha Verde contra la Impunidad se dieron cita en esta explanada que queda frente al Palacio Nacional para manifestarse sobre el discurso del presidente Danilo Medina en esta quinta rendición de cuentas. El mandatario ya había hablado de temas como Odebrecht, lo que para estos organizadores de la Marcha Verde no fue más que un discurso alusivo solo a cosas que podrían ser fantasiosas y también lo omiscuyeron como que ese es el principal impulsor de la impunidad de la República Dominicana. Para María Teresa Cabrera y Carlos Pimentel, quienes fueron los voceros, el presidente Danilo Medina solo alabó estas temáticas y esta problemática de Odebrecht en la República Dominicana de forma solo superficial. Otros temas también fueron tocados por estos voceros, así que vamos a escuchar sus declaraciones. El presidente Danilo Medina mostró hoy en su discurso de rendición de cuentas que es parte de la estructura de impunidad y corrupción que oprime la República Dominicana al negarse que fiscales independientes y de las Naciones Unidas investiguen a los responsables de los sobornos, las sobrevaluaciones y el financiamiento ilegal en el caso de Odebrecht. Rechazamos los intentos del presidente Medina de legitimar el acuerdo de impunidad gestionado por el procurador con Odebrecht por considerar que es parte de una trama encubridora que evita la recuperación de todo el dinero robado al pueblo dominicano. Recordar que todo este caso de Odebrecht es que ha mantenido en el ojo público al gobierno de Danilo Medina ya que fueron alrededor de 92 millones de dólares los que se ofrecieron como sobornos a funcionarios dominicanos para así conceder construcción o contratos para la construcción de obras en el país de los cuales República Dominicana recibiría como resarcimiento económico alrededor de 184 millones de dólares. Como todas las manifestaciones que se hacen alrededor del Palacio Nacional, Jim también se vio presencia policial aquí custodiando todas las entradas para evitar algunos altercados. Esta es toda la información que yo tengo hasta el momento. De esta forma yo retorno contigo al estudio. Muchas gracias Daia por este informe desde el Palacio Presidencial.